¡A transformarse! ¡A por Félix! Félix Fathom es el hijo del multimillonario americano Cole Fathom, que murió el año pasado. Y la aristócrata Lady Amelie Graham de Vanilli. Es triple medallista de Kung Fu y Equitación, prodigio del ajedrez y el graduado más joven de Inglaterra. Vive con su madre, la hermana gemela de la esposa del diseñador Gabriel Agreste.